Hola, te damos la bienvenida a tu portal gov.co.territorial. En este tutorial aprenderás a publicar un funcionario en el directorio de funcionarios. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. A continuación, puedes encontrar el portal Autenticador Digital, con el cual puedes ingresar a tu sede electrónica. Debes escribir tu número de documento o correo electrónico, contraseña y haz clic en Inicia Sesión. Si no estás registrado en Autenticador Digital, haz clic en Regístrate aquí. Primero, dale clic al botón Administrador, ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio, sobre el buscador. En el menú Administrador, ubica el grupo Nosotros y dale clic a la sección Directorio de Funcionarios. En la sección Directorio de Funcionarios, encontrarás a cada uno de los funcionarios de tu entidad, con su información correspondiente. Para agregar un nuevo funcionario al directorio de Funcionarios, dale clic al botón Nuevo Contenido. En el recuadro desplegado, identifica al funcionario escribiendo su nombre. En el área de Descripción, escribe el cargo del funcionario, su correo electrónico y teléfono de contacto, y su correspondiente enlace en el CIGEP. Recuerda que puedes adjuntar una imagen, un enlace de YouTube o un archivo. También puedes asignarle una categoría, elegir el tipo de muro de participación que tendrá este contenido y decidir si lo quieres destacar. Confirma la publicación del funcionario en el directorio de funcionarios, haciendo clic en el botón Publicar. Hemos aprendido a publicar a un funcionario en el directorio de funcionarios de la plataforma oficial de tu entidad. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal gov.co.territorial.